En marcha la primera etapa Entre Inter y River Aquí estamos en los octavos de final de la Copa Y ya, ya saben Ya saben, ya de arriba lo puede dar al cabo Cuidado con Vitavo también Valeria, si es la leída, ya impactó de cabeza Le da a Patrick, le da al capitán, se quedó En el centro Y el cabezazo que se va ancho Le dio Vitavo, pero un llamado de atención para River Cuestiones de coordinación y sincronización Ahí me gustó, esa, ese pase Me encantó, boludo ¡Escarado, Marquitos! ¡Escarado, Marquitos! Bien, bien, bien ¡Marco, Marcos! Ahora con la 10, a 10, a 10, a la patria ¡Loro! ¡Sí, sí! ¡Vamos, hermano y viejo, hermano! ¿No lo sabe, pero Ella te ajó a la mani, boludo ¡Fuera! 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 ¡Buenísima! ¡Solo! 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 ¡Pate a vos, Solari! ¡Pate a vos, Solari! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Estamos flojos, loco! ¡Ahora la puta madre! ¡Uy! ¡La concha por querer jugar a pelota! ¡Ahora sí, normal! ¡Ayú-! ¡Todos se les balan, boludo! ¡Encima le queda, boludo! ¡Ahí está! ¡Dale, Solari, dale, Solari! ¡Pone huevos, carajo! ¡Solari, la concha de tu remaja, Solari! ¡Arrmali, arrmali! ¡Luego! ¡Oh, qué caracero! ¡Offside! ¿Pero el boludo? Estamos, estamos así, bubeando, boludo Si, nos da mal esos peles, ¿loco? ¿Quién me entró? ¿Quién te agregiste? ¿O qué no? Yo creo que nos hicimos cinco, pero nos están pintando la cara, ¿no? No, están en el cargo, no es tío ¡Vale! 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 ¡Ahí! ¡Ahí me vi salvar! ¡Ahí me vi salvar! ¡Ahí me vi! ¡Sí, pegan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Acá! ¡Acá! ¡Dale! ¡Pegar el arco! ¡Al arco! ¡Solai! ¡No quieren pegar al arco! ¡Está madre, bro! Pero pero esos dos goles pegando al arco ¡Mío! ¡Boludo! ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre! ¡Sí, corre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Por qué va a crecer la boca, pegar el palio y el brazo! ¡Mira, caballi! ¡Claro! ¡Mira, caballi! Yo no me equivoco a tener el río, sube ese medio me alejo! ¡Mira, actitud que van a ser! 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 ¡Není, no! ¡Mira, actitud que van a ser! No se puede ¡Puncha te va! Tiro libre, con la vela cross La pota, dale para el otro Juega, cortito la puerta, fuera para Marco Lo dejó ahí, y está el surdoso ¡Está mal, una ni buena! Fue buena Fíjate, se puede en patino Fíjate la patinoa y le rompe el arco Se friaron cuando ocurrió Manos con pateado a Barquito ¡Oh Barquito! ¡Fíjale! ¡Hijo de puta! ¡Qué bárbaro, loco! ¡Qué bárbaro! ¡Tres pa' peor al arco, no le pegamos! ¡Qué bárbaro, boludo! ¡Qué jale un puncinazo a cualquier parte, loco! Prácticamente es Paul Ingo para Cauder, el centro de Vanterson... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Inter, Gabriel Marcá! ¡Concha tu hermana, Mercado, loco! ¡No venga más, vienen! ¡Nunca pareja más por venir! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Estamos rígados! ¡Estamos rígados! ¡Mercado! ¡Mercado! ¡Mira! ¡Ese tipo que hay traído nosotros para tele! ¡Es susto muerto! ¡Estaban esperando el empate para hacer todo el cambio! ¡Mercado! ¡Ketes! ¡Dale a ver! ¡Solari,writtenущa! ¡Mercado! Mirá, mirá, ¿qué es que no haga en la pierna? A ver si la puedo dejar en la ropa ¡Ah, da la puta! ¡Sacad a Solari, boludo! ¿Qué no haces cambio, mi chete? ¡Estamos en cambio! ¡Dalo! ¡Cállase, boludo! ¡Estamos muertos! ¿Qué, mi chete no haces cambio? ¡Estamos muertos! ¡Papá! ¿Por qué no haces cambio? ¡Sacadlo a Alconso! ¡Vamos a los penales que sean! ¡Sí, boludo! ¿Por qué no haces cambio? ¡Sacadlo a Solari! ¡Qué bárbaro, boludo! ¡Sacadlo a Solari! ¡Sí, boludo! ¡No entiendo por qué no hace los cambios a Michelle y qué le pasa! ¡Se metió la número 20, Milton Casco! ¡No, puesto por puesto! ¡No sigue el cambio a Solari! ¡Está muerto! ¡Está cansado! ¡Sí! ¡Mira, puesto al negro! ¡Al costado Beltrán! ¡Porque dice que realmente genera todo el desequilibrio! ¡Dosis, fractiva para el final! ¡Le va a agarrar a Alan Patrick! ¡Patrick! ¡Patrick! ¡Patrick, boludo! ¡No, espadio! ¡En el capo del que no! ¡Qué importa, boludo! ¡Hay que pasar el viento y que no es la puta! ¡Toda! ¡Toda! ¡A River solamente lo puede salvar! ¡Mira, que haya alguno fuera del juego! ¡Pero por ahora me parece que esta para su fin! ¡Los chingieron! ¡La puta, río! ¡Los chingieron! ¡Los chingieron! ¡La puta, río! No, pero el día de hoy estuvo... No estamos partidos ni nada, ni nada. 10 minutos por cubano. Desprovisión. Una, ya no sé. Ahí están los cambios. Sí. Seguro. Paquete, cualquiera. Pero no va a estar por ahí. Tío, mira, 10 minutos. Y bueno, fe, pero le trajiste para jugar a la Copa. Pero bueno, me lo metió antes. Me lo metió antes. Hace 10 minutos, 15 minutos. Acá, pero tú lo has sacado ya en el tiempo. A través de la Pantex se va. Se va el capital. Se va el capital. En la cancha de Bruno Enrique con las 8. Se va a la Patrick. Palavecino. Centro de Palavecino. ¡Gol! 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 Puta que los parió Puta que los parió, boludo Dale, parci, vamos Más el pará, más el pará Vamos, vamos, era hoy los dos campos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Cinco nomás Dios Qué cara dura, boludo No, no, no Jugamos, jugamos, jugamos Jugamos, acá lo ganamos Acá lo ganamos Allá Acá lo ganamos Qué cagones, puto Dale, acá, abrí, abrí Métela, métela Centro, centro, centro Allá, allá, allá ¡No te jodas, boludo! ¡Mira! No te pongo que lo que tapó, loco Qué ojete, boludo La concha de su madre No te pongo que lo que tapó Es el alquero, una allá del alquero Mal que existe en equipo, ¿no? Como Rodrigo Ariandro River fue a apuntar en el golpe a golpe No le tuvo miedo Dale por ello ¡Dale por ello! 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 ¡Vamos! ków el partido le hizo el gol y sacó esa otra terminó terminalo eh ay dios que sea que dios quiera sacamos un empate o lo que sea que dios quiera era rápido si, mejor lo único que tengo que no tener acá vos intentas, no somos que pasa que somos boca no hay esperanza de un lado no hay esperanza de un lado ¿quién? pero igual ni a quejá igual ni a quejá esa izquierda tiene contraboca a mi contraboca hacía así sin escapar vale vecino, síguelo vale vecino, gol gol de River River empieza con el pie derecho el pie derecho de para vecino a ver Armani, Luis Adriano nooo porque no es atajador si es atajador es atajador no confió ni a la pelota Beltran gol gol bien bien, bien pateado Beltran, 2 a 1 para ser Valencia gol que es de puta p*** de mierda br** y bueno Nacho Nacho ooooo ooooo por culpo el amor y mi voz está calando armani muy recto eh ahí va Bruno, Bruno Bruno de Armani Bruno de Armani y hijo de puta que pasó con verano, blu Dios 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 por culpo es por culpo por culpo Pedro enrique armani Pedro enrique 4 4 4 a a por culpo por culpo a por culpo yo que se que tiró afuera boludo va René va René Mira vos, que hijo de puta, boludo. Ahora uno y uno. Vamos, vamos, vamos. Te queremos sin el teblaje. Te recompones toda tu historia. Le traemos vueltas. Le traemos vueltas. Quedamos mejor solo victorias de buena mentira. Mira todo el brazo que hizo. Solari. Solari. Solari y Roche. Solari y Roche. Seis a seis. Encantado lo que pasa en la vida, Bater. Fue el héroe del área que acabó haciendo. Solari. Mirá y se cayó, hijo de puta. Demasiado oscuro tenemos. Te juro, señor. Mucho gente ya, boludo. El doble golpe de ese. Tengo que clasificar. Pará, pará, pará. Ya me han pegado dos veces. Es que ya estaba el pozo hecho. Verdad, eh. No, no, no. ¿Y esa qué pasa? Alguna, algo que creo. ¿Es como que el RALBA? ¿Qué? Sí, el RALBA, pues. Tocaste dos veces. Ya estaca. ¿Te leo? Mirá, vamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Qué malo. Ah, eso sí que la sangre. Eso no es nada. Eso no es nada, eso no es nada. Seis a seis. La Rambo, la Rambo. La historia, la Rambo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hacemos o ganamos? No, no, no. ¡Está listo, loco! ¡No puede ser, loco, loco, por favor! Debo que creas picado. ¿Quién es? Vamos, Armani. Es esta, Armani. Pero el amor es muy malo. Si nos da la vuelta, es un campo. ¡Otra vez, entró ahí, boludo! ¡Pauro, gol! ¡Dale, loco! ¡Dale, loco! ¡No puede ser, Marcel! Esperá que nunca quede que atajaste. ¡Tavía atajaste! ¡No te puedo creer, Marcel! ¡No te puedo creer, Marcel! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer, Marcel! ¡No te puedo creer, Marcel! ¡Mira! ¡Y entra! ¡Palo y entra! ¡Rober Rojas! ¡Si o no! ¡Rojas! ¡Palo y entra! ¡Listo, papá! ¡Listo, papá! ¡Listo, papá! ¡Demasiado! ¡Listo, papá! ¡Demasiado! ¡Listo, papá! ¡Listo, papá! ¡Listo, papá! ¡Está en juego de clasificación contra unidor! ¡Te das cuenta, boludo! ¡Éste no da gusto! ¡Te das cuenta, boludo! ¡Y tiene ahora esta posibilidad! ¡Duelos de arqueros! ¡Qué cofé! ¡Muy bien! ¡Niñanos en el modo! ¿Qué haces de violencia... childo... ...muy bien! ¡El triunfuelo es la gana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guy bien! ¡Pero prefieres tomar el orden del partido! ¡Pero prefieres tomar el orden del partido! ¡Fespués! ¡Está todo vao con ellos! Si convierte, clasifica a alguien de la cuartos. Y en el armario, abajo en el co. ¡Roset! Si hace, eso es todo bien. ¡Roset! ¡Gol! ¡Ya clasifica!